Hay que observar, hay que pensar, hay que mirar, hay que comprender Hay que estudiar la situación para aprender Hay que empezar a desventir, a desabar, a detener No he venido a contarte una historia tan solo a que tú la quieras conocer Ilustrador, un enemigo fiel, no vengas a contarte lo que no puedo creer Ilustrador, no estoy a tu mente Yo no tengo nada que darte, dar un hechizo para sacarte a mí El delito de los comunos, doscientos cuatro, doscientos dos Un amigo, un amigo, me dijo un amigo mío Y era tan amigo mío y tantas amistades nuestras El día que yo me muera, que nadie me traiga flores Que nadie se traiga la vela y por mí que nadie llore Y creo en la vida que más, que más carnavales En el sur ha sido un puerto que cuando llega febrero Cada una de sus peñas las canta Y cantando sus pesares los combates, los cabales que salen de su garganta Y a través de sus denuncias el poderoso se atraganta Convirtiendo sus miserias en canciones de la gente En el sur existe un pueblo que grita valiente En el sur existe un pueblo que todas sus venas cantan En el sur existe un pueblo, una patria pequeñita Que grita un barcón para dos mares, mi tierra Es un pájaro sin ala con la esperanza guardada en el recuerdo a que es la perra Cada año con su copla se prepara pa' la guerra Con la calle, por trinchera y poniéndose en el frente En el sur existe un pueblo que canta a su gente En el sur existe un pueblo que es la patria que es mi tierra El sur no entiende de silencio cuando se tiene que desahogar Sobrevivirá la censura dando su golpe de autoridad Hijo del sur despierta hermano, vente conmigo, vente ya Que yo te sigo esperando en la calle libertad Soy el príncipe, tómame la garganta y saciame la canción que entra a cesar Soy quien cubre con su manco a este pueblo que está harto de cargar con tanta vela Yo soy la venusia, el atlas obrera Soy quien le da forma a cada quimera Me muere en febrero, nace en primavera y empieza a brotar Soy el punto de partida, soy una forma de vida que se llama carnaval Fuera ya la pena, viva la alegría Que suene la copla de la tierra mía Que suene la gracia, el rumor, la ironía La letra que desde niño yo aprendía Que salgan de nuevo los cannavaleros Que regalan arte por el mundo entero Cante, canta hermano, tú canta y no pares Que salga de adentro, que es lo que me vale Soy la voz del pueblo, soy la voz del sur Los cannavales Los cannavales Los cannavales Buenas noches, Pedrera Y a los de afuera también Que sé que han venido mucha gente Bueno, daros las gracias Por confiar Ya son diez años Por confiar en un año más nosotros Nosotros vamos a entregarlo aquí todo Y más, ya se fue algo No quiero que se me pase Darles las gracias Al ayuntamiento Y a las empresas Que ha hecho posible que nosotros estemos Un año más Aquí encima Del escenario Solo deciros Que ahora ya me Seguirá aquí el amigo Canova Con su show Solo deciros Una vez más Muchas gracias Y lo vamos a hacer con todo el cariño Para todos vosotros Y esperemos que sea mucho más Va para usted Señores Señores Con vosotros Y con el cancho ¿Vale? Vamos a ver Un segundo puede cambiarte Toda la vida De verdad Un segundo puede cambiarte Hasta la manera de pensar Para ti lo solo Sin más Necesitas solamente Un segundo Para hacer algo Del que desespera Cuando está esperando Y en el relojero Se queda mirando Un segundo Vamos Que la caseta La gente Ya espera Febrero Ya llega Mira cómo pasa el tiempo Que ya son diez años Haciendo No canta Ya va Eso es ¡Vámonos! 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 ¡Bienvenido! Gracias. Ahí lo tienes. Bueno. Siempre me dejan hablar a mí, que soy el que más se traba hablando del mundo. Pero como somos poquitos y estamos en familia, tampoco pasa nada. Que antes que nada, darle las gracias, sobre todo, a Rafael. Siempre se vuelca con nosotros muchísimo. Pero es verdad que este año veo que... Rafael, eso me pega a hacerlo a mí, que tú eres muy viejo ya. Que darle las gracias delante de todos ustedes porque de verdad que toda la parapenalia, hasta del gorro, que tiene un trabajazo, casi todo lo ha hecho Rafael. ¡A tu suegra! ¡A tu suegra! La idea de el disfraz de nuestro autor la ilustró perfectamente la Libe, que nos hizo un boceto precioso. Y las manos de mi suegra, de Antonia Prado de Estepa. ¡Bien! Libe por haber hecho el boceto tan perfecto y mi suegra por haberlo clavao como la ha clavao. Que no le falto un detalle. no me voy a enrolla más porque como queda mucha noche charlaré un poquito más ¿no? y así alargamos esto que nadie se quiere ir me da mucha rara me da mucha rara me da mucha rara me da mucha rara me da mucha rabia cuando me llaman la chirigosa me da mucha rabia y coraje que no digan mi modalidad yo soy con marxista señor luego no me llamen machirigosa pues mi camino es otro en este mundo del carnaval entre una y otra en una pasión no hay punto de comparación ay porque yo soy con marxista yo no soy chirigotero no soy como el compañero que busca hacerte reír mi copla es otra es más seria que la de la chirigota cantando y vistiendo de lejos se nota que cada una tiene su propia visión no me compás ven por favor seguro que salgo perdiendo yo ay la chirigota es la gracia la chirigota es el ingenio la chirigota es el arte debe reconvertir en humor lo más serio en la esencia de este pueblo que sus males han luchado convirtiendo pena en risa a base de compra la ha superado no me llamen la chirigota porque no me puedo comparar a esos gigantes los genuinos los del 3x4 los que se ponen solo cuatro trapos pinchen de gana y te dan su pasión no me comparen yo solo puedo quitarme el sombrero los grandes son ellos la chirigota es la madre la esencia y lo puro de nuestra visión ¡Bien! bueno no queda más que más vamos a decir un millón de gracias a la chirigota por como nos acoge todos los años como nos apoya por prestarnos su templo para grabar nuestro disco y por millones de mensajes de whatsapp que nos llegan a cada uno de nosotros diciendo que para todo lo que nos haga falta ellos siempre están porque ellos sepan que nosotros también estamos para ellos para todo lo que les haga falta ¡Bien! Este año el Arisa, con la música acertado Y el cumple que ha traído, de seguro ha dado en el clavo Clásicote, más sencillo, pa' cantarlo en superior No como el año pasado, que era pa' decirle eso, Capuagua Ha dado un paso ¡Qué de gigante! Nosotros el grupo le hemos notado el cambio bastante Ahora se la música más madura y interesante Solo falta algo pa' ser autor de los importantes Que no mejora la letra de los cumples, ni guarde mala que la vean Diez años de aventura, ya son diez años de esta pasión Diez años aprendiendo, siguiendo con la misma ilusión Aprendiendo a quererte, a cantarte y también a animarte Aprendiendo a apresarte, que es lo importante que tú das sentido a esta misión Y aquí me quedo tu febrero pa' cantarte aquí de nuevo La coprilla que yo llevo pa' decirte que te quiero Y es que niña yo me muero si no puedo regalarte esta canción Cómo pasan los años, cómo pasan los años y sigo dejándote el corazón Este año el aniso ha traído un estribillo Que si le añades dos frases se me partan tan freminio Yo me ahogo al cantar, no hay sitio pa' respirar Como yo te cante otro arco ocurrido voy a llegar Y mi pareja, súper contenta Con el estribillo está encantada y no es por la letra Ni la melodía, ni por la lírica que maneja Me ha dicho el motivo por el que está ella tan contenta Y ahora le uso la lengua divinamente Y antes parecía que estaba muerta Diez años de aventura, ya son diez años de esta pasión Diez años aprendiendo, siguiendo por la misma ilusión Aprendiendo a quererte, a cantarte y también a animarte Aprendiendo a apresarte, que es lo importante que tú das sentido a esta misión Y aquí me quedo tu febrero pa' cantarte aquí de nuevo Las pompillas que yo llevo pa' decirte que te quiero Y es que niña yo me muero si no puedo regalarte esta canción Y cómo pasan los años, cómo pasan los años Sigo dejándote el corazón No hay nadie más que quiera hablar que no es que yo Se me iba a pasar una de las cosas más importantes que es darle las gracias a Noelia por este pedazo de maquillaje que nos ha hecho este año bueno, este año y todos los años porque siempre nos maquilla ella pero es que yo creo que este año se ha superado todos los años lo hace muy bien, pero es que este año pues no vea que nada, un gran aplauso para Noelia que muchísimas gracias de ella aquí Llegará ese día, vámonos Llegará ese día en que no acuda la lluvia a tiempo y después vendrán los lamentos con la desgracia de ese final luego vendrán a reclamar, lucha y media hasta en la bandera y aunque antes bajo cuerdas vendieron a otros la sanidad no se puede buscar razón en quien le falta el corazón que juegan con nuestras vidas es un hecho contrastado porque aquí se ha recortado más allá de lo legal y en nuestra cara prosigue el discurso aquí no pasa nada tenemos una sanidad contrastada que es todo un ejemplo a nivel mundial permítate, vaya a jugar vengas un día a mi pueblo a mirar hay pasarse un día por los centros con sanitarios desbordados por el hospital de Osuna que con sangre fría ande mantelado con las velas hasta arriba y con la mitad de mano y ese nota presidente la gente que en la capital siempre tiene uno al lado la gente viendo a los demás el que fue su objetivo al final pues es muy puto pero ojalá se vea un día nuestra carne con tanta espera ya se le haga tarde y lo privado no pueda pagar llegará el día en que no acudan esa ayuda hasta tiempo mientras los lamento esto no es ningún capricho es nuestro derecho más fundamental a nivel mundial es importante que la ciudad te encendas pendejo y aquí a mi me lo va a decir si a la otra me está chico a tu padre y ahora venga eh vámonos con fuerza que pasó le entrego esta carta usted la manda a quien proceda aunque caiga en saco roto tenía una promesa que cumplí no tiene puesta dirección si grababa un juego es remitente es un mensaje al mundo que dudo que algo pueda servir y al leer la carta aquí que te vi por recibir ay madre te dejo esta nota con sabor a despedida son las cosas de la vida que te voy a contar que te voy a contar yo a ti no veo futuro y aunque casi nunca es demasiado tarde sintiéndolo mucho debo de marcharme ya no queda nada guardado para mí ya no queda nada guardado para mí de algún buen fin a la promesa a tu pequeñita y que la lean en la radio que la publiquen en la prensa es la última rebeldía que la voz a la juventud es que se echa a la que no dan respiro que machacan sin reparo sobrevivir traviniendo sin propiedad y con trato de clavo sin ilusiones de futuro dime quien puede vivir así no puede siga tengo la voz quebrada por el llanto hace tres días lo encontré en el baño con la cuchilla en el brazo clavar con la carta ayúdenme y gancerá quien proceda esa es su tarea que más fuerza no me queda y tengo todavía un hijo que te errar que no está chondo lo del comprobado chica 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 aplausos 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 abro culé Los cumples siguen siendo malos, pero que lo escribí yo este año, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Abró! 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 ¡1, 2, 3! ¡Hey! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Mi vecino con la red está muy obsesionado Todos los días haciendo vídeos para dar el pelotazo Solo quiere seño duro o famoso del tic-toc Y se pega cada baile Y es que parece que es tontito ¡Ya no trabaja! Es que mi comer Todo el día grabando No quiere tener muchos seguidores No sale del cuarto porque visita, quiere millones Y al final se ha hecho el más famoso por Carabote Hortelera, pan y agua a su mujer Que está visitando a medio bloque Diez años de aventura, ya son diez años de esta pasión Diez años aprendiendo, siguiendo con la misma ilusión Aprendiendo a quererte, a cantarte también a mimarte Aprendiendo a expresarte que eres lo importante Que tú das sentido a esta afición Y aquí me quedo otro febrero Pa' cantarte aquí de nuevo La copia que yo llevo Pa' decirte que te quiero Y es que niña yo me he conocido Puedo regalarte esta canción Como pasan los años Como pasan los años Sigo dejándote el corazón Yo le quiero Con el pelegio Con el papa ocurrió algo similar Y yo salgo un día de juega Y mi mujer me la da mortal Y en cada tumba Les han metido algo que en su vida hayan disfrutado y hayan querido A ver un varón con el que jugaba a ver de chiquillo Ahí sabe una copa con su minebra y con su tepino Y al papadar y enterrado con una cruz porque lo cabía un moranillo Diez años de aventura ya son diez años de la pasión Diez años aprendiendo, siguiendo con la misma ilusión Aprendiendo a verte, a cantarte también la misma arte Aprendiendo a apresarte, que eres lo importante que tú das en ti A esta misión, y aquí me quedo tu primero Pa' cantarte aquí de nuevo la copilla que yo llevo Pa' decirte que te quiero, y es que niña yo me muero Si no puedo regalarte esta canción Como pasan los años, como pasan los años Sigo dejándote el corazón ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, esa niña! ¡Ah! ¡Ves! Se me está... Se me está yendo a mí Se me está yendo a mí Bueno Me ha quitado hasta el gorro No porque me apriete Que también O vamos a presentar las nuevas incorporaciones Que para nosotros la verdad Que hace un año muy difícil En el que no íbamos a salir Porque nos vimos en un momento con muy pocos componentes El grupo no tenía ganas de salir No estaba con ánimo Pero al final decidimos Lo que llevamos más tiempo Que si descansábamos Posiblemente no íbamos a salir más Y este año que íbamos a cumplir diez años No nos podíamos quedar de brazos cruzados sin hacer carnaval Y nada Nos reunimos lo de siempre Y al final llegaron tres maravillosas incorporaciones Que son... Cuatro Cuatro Ahora siempre te lo vea Sí Es Mora Es Mora, es verdad ¡Sí! 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 Pero espérate Es que encima ha sido el único muchacho Que no ha faltado ningún ensayo Es que lo siento como mío Y lo cuento como si fuera yo Claro Que nada Es Mora De Sierra de Yegua ¡Mora! 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 Siguiendo en la línea Hemos fichado nada más que guapo ¿Se habéis dado cuenta? Pero también he dado cuenta Que está cogido ya Para las féminas es una pena Maricarmen de Los Corrales También Que también La verdad que la niña Hay ilusión pura Cada vez que viene a ensayar ¡Izma! Se trae todas las letras Aprendida de un día para otro No sé cómo lo hace Y mi Juan Diego de Mi Arma Que le voy a comer el arma ¡Mora! Bueno Y aunque ya lo haya dicho Rafael y demás El resto del grupo Que es verdad que este año Hemos ensayado muy poco Aunque veáis Que pueda haber fallos Que es normal que lo haya Es que este año Hemos ensayado 20 veces Así que nos ha costado muchísimo trabajo El estar aquí Pero la ilusión Con la que ha estado este año El grupo Lo unido que está Y lo bien que... No te crees No te crees Pero no te están creyendo por aquí ¿Qué tal? Pero veo que no te lo crees Puede ser que no me creas ¿Por qué no? Que nada Que es verdad que este año Nos lo estamos pasando muy bien Que la ilusión de este año Del grupo es enorme Darle las gracias A Jesús Por su labor Que siempre nos está echando la mano Con todo Manuerra La constancia que tiene Con nosotros En los ensayos Nuestra percusión Que me olivié Esto es para matarlo Que lo estamos criando nosotros Que el trabajo Que le estamos quitando A los padres Bueno y de Enrique Que voy a decir Que ya no haya dicho Cualquier Que te vayas a tu abuelas Que te vayas a tu abuelas Escúchame ¿Dónde está mi abuela Pepa? Te advertí Digo Chiquitillo atrás No me vas a ver Te pasas una corticuli En el cuello Buscándome Pero Para que me hayas que echar aquí Alante ya Y a mi abuela Carmen También ¿Vale? Gol 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 Ya por nombrarlo Fabio Que con su trabajo Y demás Hace un esfuerzo Increíble Y por venir Aplausos 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 En Salva Que no entiende Lo que es un ensayo Sin estar de cachondeo ¿Eh? Es que está siempre Aplausos 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 Porque está estudiando Porque está estudiando en Sevilla Puede venir lo que viene Y encima le sale Yo no soy capaz A mi me bailan las letras El Carlos El Carlos El Carlos El Carlos El Carlos que viene con una ilusión a ensayar Es que el tío viene Somos cuatro Que dice tú Nos volvemos Y el Carlos No ya que estamos aquí Ya Y al Alex Que después de diez años Nos ha hecho un repertorio Exquisito Bueno Pues sin más dilación ¿No? Dilatación Vamos a la de Popurri Vamos a dibujar Aroba político Y me he trabajado poco Aroba Un Un Dos Yo jugando a ser un superhéroe mientras que tú salvas el mundo real Yo cantando la eterna canción que remueva la mente y te obliga a pensar Mientras tú que sigues preguntando, sigues cuestionando que es el carnaval Si es tan grandioso como se encuentra o salir a la calle con solo un micrón No sabrán lo que es el carnaval si nunca lo has vivido Es el placer de los sentidos en la fiesta de los carnales Con sus pecados capitales que debes haber cometido Si no lo has hecho tranquilo Es antiguas de ella peca El carnaval no te lo cuente y no lo busques en la prensa No te lo explicará la ciencia que cada año se reintente Y quien no quiera que reviente Que aquí la verdad solo es una De reto de fiesta ninguna Se ha pedido a libertad En febrero parado asontó la ruga del tiempo Una forma de sentirse vivo en este mundo muerto Una forma de sobrevivir a esta absurda rutina O de sacarte la espina que en el corazón va clavada El legado, la bendita herencia de la tierra mía Que desde niño aprendía Y ahora nos toca cuidar No es una fiesta sin más No es una fiesta sin más Madre, quiero ser compasista Con el monte de artista y ellos y al cantar Quiero ser de esos hombres que a golpe de pasacalle Hacen que el mundo se calle cuando empiezan a cantar Madre, yo quiero ser copero Y por el mundo entero llevar Las compras que nacen del pueblo Que salen del pueblo Que son para el pueblo Las compras que el pueblo hace suya por la eternidad Quiero andar por sus calles Convertirme en acción y a golpe de pasión Que hasta el tiempo se pare Ponerme papelillo, perderme volando y tomando en el aire Y guardar mi recuerdo en los bolsillos de algún distrán Quiero ser el que alza la voz cuando acabe justicia De calle a mi gente Quiero ser el que alza la voz cuando esté el pueblo Pido mensaje valiente Y llevar a mi sur por bandera Allá donde me toque cantar Yo quiero pintarme los colores de todo Pasarme la vida entera Y que cada noche se increpa Siga quedando para ensayar Madre, yo quiero ser un copasista Yo quiero ser un copero Llevar por el mundo entero Las compras de mi pueblo Las que salen del pueblo Las que nacen del pueblo Que son las coplas de carnaval La frontera que separa los caminos La muralla con su doma La caudilla sin olvidar El mensaje que se ahoga en mi tarroa Las partillas descartadas Eran tiempos de tragar De ver letras desgarradas De sus besos el amor no es chocabel De la comba fusilada en un despacho De cogeros del campo Puesto con un trabaré Escribir solo eran cosas de valiente Cantarera de imprudente El castigo laboral Una sombra tan ligada Al espíritu de nuestros carnavales Desde cuando se la lleva combatiendo Ya ni el tiempo lo recuerda Golpe a golpe y palo a malo se disfraza La palabra libertad en pie de guerra Estallando cada año entre sus calles Y aunque pasaron los años Y cambiaron los actores El cuento sigue siendo el mismo Sigue los mismos temores El pueblo se ha vuelto el verdugo Verdugo de su propio pueblo Haciendo que el pueblo se calle Y mi carnaval no es el mismo Es solo un telón de buenismo Sin salirse de lo correcto El carnaval debe de abrir nuestra conciencia Y sangrar de nuestra herida Decir las cosas tan claritas Y tan duras Pues tan dura es nuestra vida El carnaval es de verdad Solo se canta desde el corazón Desde el corazón El carnaval es de verdad Que se me secó la mano El camillo gaditano Se está perdiendo Y es una pena Y la guitarra española Es un bello instrumento Y un sol Y el maveral Y la mañana se vistió de luz Viene un duro antiguo Que tanto cae Entre las flores Y un jardín bello Nace una rosa Sin caminito de falla El corazón te palpita Loquito por verte a mi vera Cariñito mío Oh, Cádiz A cantarte Yo vengo aquí Y ya no habrá quien me sea laquil Aunque me tenga que bautizar Con la bota del pueblo Que el tiempo recuerda El legado, la historia, la voz De mi tierra Con mi carnaval Que está grabado en mi alma y en mi piel Que desde niño llevo detrás de compás Que a nadie nunca como a ti le he sido fiel Con mi carnaval Y antes que diera el primer paso a caminar Y antes que yo pusiera un pie sobre otro pie Tú me vestías con la maria de un librar Con mi carnaval Por ti he reído tantas veces como no Por ti he soltado cada lágrima al llorar Por ti he sentido el calor frío de emoción Por ti he perdido tantas cosas yo no sé Tanto un momento por juntarte en la canción Pero también lo que he ganado junto a mí Lo llevaré guardado aquí en el corazón De mi carnaval Por lo cantado Por todo lo que vivió De mi carnaval Por lo cantado Por todo lo que vivió Como iba yo a pensar Que tú podrías darle a mi vida sentido Juntos hemos compartido Batallas en un mundo imaginario De mi carnaval Por lo más fuerte de la herencia de sinidad Dame esa libertad Llevar la compra como mi forma de vida Seré el punto de partida De historia que aún no queda por contar El fin de los principios La ilusión de los juglares de febrero El paro en la tormenta Y la madre de los carnavaleros Que te llama sin aliento La voz del sur que llevamos tan dentro La voz del sur que es nuestro sentimiento La voz que cada año volverá A sonar, a cantar por carnaval Vuelve a la pena Viva la alegría Que suene la compra de la pierna mía Que suene la gracia, el rumbo, la ironía Sale para que de mi carnaval Que salgan de nuevo Con carnavaleros Que regalan cartel por el mundo entero Cante, canta hermano Tú canta y no vale Que salgan de esto Que no te vale Soy la voz del suelo Soy la voz del sur Los carnavales Los carnavales Los carnavales Allí que nos bajan en la tormenta Y es el que nos bajan en la tormenta No se puede decir que no hemos jugado el repertorio. Ha estado rey, ¿eh? Pues mi padre no ha venido. Y bueno, hasta lo que llevamos hasta ahora bien, ¿no? También, también os digo, no llevamos mucho más. No nos hemos llevado más. También esperemos que sea de vuestro agrado. Yo la mitad de agua le voy a dar a mí. Bueno, antes de que se me olvide, tenemos también dos nuevas incorporaciones. Que una ya viene disfrazada, que es la niña de Jesús. ¡Vale! Que es para comérsela. Todavía no ha nacido ya Carnavalera. Que es la hija de nuestro amigo Coco, que va a ser papi. Y darle toda la fuerza del mundo. No seas cabrón, no seas cabrón. Está criando una niña para otra. No seas cabrón, no seas cabrón. No seas cabrón, no seas cabrón. También ahora no me habéis dado agua ninguna. Señora, darle todo en este paso, ¿eh? No. Tiramos para adelante, ¿eh? Ahora. Yo tengo una madre bendita, madre del alma mía. Yo tengo una abuela que quiero y como a nadie la quiero yo. Tengo una sobrina también, yo tengo una prima, mi preferida. Yo tengo una hermana y otra mitad y mi devoción es un amor, tengo un amor, la dueña de mi corazón. Yo también tengo una vecina, me conoce desde niño y me da el mismo cariño que una madre sabe dar. Mi compañera con la camarera y mi profesora, madre de mi amigo y la directora. La mujer que me vende cada día al pan. Tengo una ahí, angelical, que en mi desvelo viví su vida. Ahí son las mujeres de mi casa, son las mujeres de mi vida. Por la que yo he crecido, por eso también la siento como mía. Que me he convertido en hombre, que forma mi día a día. Y comparto sus dolores, todo el sufrimiento y su alegría. Imaginarme no podría, sin mujeres esta vida suele. Por eso grito, pidiendo ayuda que me están matando. Cada mañana vivo agonizando, por poder verlas de nuevo otra vez. No están muriendo, a esas mujeres las están matando. No debemos pararlo, y con la muerte de ella han matado una parte de mí también. Bueno, buenas noches. Yo soy el que está detrás de los borros, igual que toda la segunda fila. Antes que nada, se nos ha pasado, parece que estamos actuando y esas cosas. Me gustaría que a una personita, a un joven, pero con mucha valentía, que no sabía lo que tenía que hacer, pero se ha tirado a la piscina sin pensarlo, que es Emma, la hermana de nuestro componente, Isma, que está al cargo de las luces, la que se ha encargado de que hubiera todos los cambios escénicos. Y me gustaría que le den un aplauso, que tenéis a la trabajo. Se ha llevado un mes para aprender de todas las luces, ¿eh? Se vaya a creer que lo hemos improvisado hoy, ni nada. Lo mismo que con las letras, pero se la ha aprendido, no como él. Y bueno, hablando de aprenderse letras, hay una persona que le cuesta mucho aprendérsela en este grupo, aparte de mí, que encima tiene delitos, porque yo la escribo. Y hay un paso doble, más, antes de despedirnos con dos cuplecitos, que antes que nada espero que os haya gustado mucho. Lo he hecho con toda la humildad y lo mejor que he sabido hacerlo, sobre todo para celebrar los 10 años del grupo y sobre todo para estar un año más en esta bendita caseta, que ya siento como en mi casa. Que hay que decir que os diga, se lo digo todos los años, pero lo digo porque lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Pedrera siempre ha sido un punto de encuentro escasa, y no solo para mí, sino para los que venimos de otros pueblos, y estamos igual de nerviosos que los que juegan aquí hoy, con su familia adelante, y los que venimos desde fuera, estamos igual de nerviosos porque nos han transmitido siempre lo importante que este estreno, y lo único que esperamos que os haya gustado, que nos lo pasemos bien en Carnaval, que es lo que pretendemos, que volvamos a recuperar ya toda la normalidad, que esto aún nos hace mucha falta. Y en estos 10 años, es lo que he tenido la fortuna de hacerse el repertorio para este grupo, y espero que sea mucho más, no creo que me aguante mucho, pero bueno, lo voy a intentar. Siempre destaca el autor, por encima de muchas cosas. Pero hay una persona en la que no se sabe este paso doble, lógicamente, porque es una encerrona que la hemos hecho, y me gustaría que Rafael Borga, por favor, saliera de aquí a primera fila, que tenemos algo que decirle. ¡Aplausos! 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 Como siempre, escúchalo, porque como nosotros lo sabes... ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Luis Rafael! ¡Atento, muchachos! ¡Atento, muchachos! ¡Atento, muchachos! Atento, muchachos, que se nos echa el tiempo encima ¡Venga, vamos a concentrarnos! ¡Venga, vamos a concentrarnos, que queda mucho por trabajar! ¡Que no falte nadie a ensayar, que esta noche viene aquí el niño! ¡Aplausos! 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 No te vayas que tenemos aquí un recuertito Habla de su Habla de su Yo no estoy ni para hablar ya Cuando tú puedas Nada, si es que hay poca cosa más que añadir Si el pasodoblo lo dice todo La figura principal, el apoyo que tenemos Día a día Es el motor de la comparsa Aunque lo veáis en la trastienda No sabéis el trabajazo que lleva detrás Y nada, si es que no podemos estar Nada más que agradecidos Eternamente orgullosos del trabajo que hace Porque es que si no fuera por él Ni luciríamos así, ni disfrutaríamos De esta fiesta que tanto nos gusta Y nada, agradecerte Todo el trabajo que tú haces Y nada, aquí tenemos un detallito para tú Para que inmortalices esta ocasión que te hemos contado Estoy un poco, la verdad, un poco emocionado Porque verdaderamente no sabía No tenía ni nada Ni idea de nada de esto Lo que sí digo una cosa Que me voy a ahorrar de leer Porque es que no lo veo El paso doble, Rafael Ah, vale, que es el paso doble Mira, hombre No te lo tienes que aprender tampoco, Rafael Menos mal que no nos vamos a dedicar al popurrí Me voy a tener que ponerle lo aquí en medio Lo tengo, lo tengo Ya más que dicho Ellos me dan vida La verdad que es así Me da vida Porque verdaderamente Esto lo siento yo desde chiquito Y lo llevo aquí en mi corazón Y como yo digo Que ellos se ríen muchas veces Mi afición es el flamenco y carnaval Más que carnaval Eso lo tengo claro Más flamenco que carnaval Chicos, muchas gracias Y que duremos 10 añitos más ¿Vale? Y para ustedes también, muchas gracias Nada, dos cumplecitos para terminar Feliz carnaval a todos Mañana gloria y bendita para los compañeros de la Chirigota Y que comience el carnaval en Pedrera Feliz carnaval a todos Muchísimas gracias Gracias Sos baile eh ¿Vamos? ¿No cumpleaños nuevos eh? ¿Y no? Ah eh ¿Vamos? ¿Has estudiado? Sos dedos En Sevilla, policía, de su cargo han relevado Porque se ha puesto actor porno, por lo visto no ha gustado A la vez su trabajo, patrullando la ciudad Se daba un buen homenaje y así tenía una paga más Y yo no entiendo tanto revuelo Parece que el pobre tenía que estar de luto de duelo Para mí está haciendo el mismo trabajo que hacía siempre Si hablamos de multa vas a entenderlo seguramente Que antes la hacía de una forma figurada y ahora la acaba literalmente Diez años de aventura, ya son diez años de esta pasión Diez años aprendiendo, siguiendo con la misma ilusión Aprendiendo a quererte, a cantarte y también a mimarte Aprendiendo a ofresarte y querer lo importante que tú das sentido a esta misión Ya, dime, quiero otro herrero para cantarte aquí de nuevo Las copillas que yo llego para decirte que te quiero Y es que niña yo me muero si no puedo regalarte esta canción Como pasan los años, como pasan los años, sigo dejándose el corazón Yo contigo no regreso, ni me llores, ni supliques Entendí que te critiquen y perdón que te salpiquen Me cambiaste un Ferrari por un trinco, vaya error Cambiaste un role por Casio y Valgo por 12-22 Y claramente no es como suena Aunque tiene nombre seguro de una persona buena Ahora yo facturo, a mí no me da ya ninguna pena Con cero rencor que te vaya bien ¡Ya está, chao cabrones! Le dije a la operadora de Movistar Cuando me cambie al de Vodafone Diez años de aventura, ya son diez años de esta pasión Diez años aprendiendo, siguiendo con la misma ilusión Aprendiendo a quererte, a cantarte también a mimarte Aprendiendo a ofresarte y querer lo importante que tú das sentido a esta misión Te amo, dime, quiero otro herrero para cantarte aquí de nuevo Las copillas que yo llego para decirte que te quiero Y es que niña yo me muero si no puedo regalarte esta canción Como pasan los años, como pasan los años Y sigo dejándote el corazón So, un aplauso para ella por supuesto ¡Olé! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!